La célula eucariota consta de tres partes fundamentales, la membrana celular, el citoplasma y el núcleo, que contiene el material hereditario. Las células eucariotas se dividen en dos grupos, las animales y las vegetales. Las vegetales se distinguen de las animales por su mayor tamaño, por la presencia de cloroplastos y pared celular y por la carencia de centrosomas. Los animales, las plantas, los hongos, las algas y los protozoos están formados por células eucariotas. La mayoría de células están cubiertas por una envoltura. Todas las células vegetales tienen una pared celular formada por celulosa. En las células animales con envoltura, ésta recibe el nombre de glucocálid y está formada por glucoproteínas y glucolípidos. Al atravesar la cubierta protectora aparece la membrana plasmática, una doble capa formada por lípidos y proteínas globulares. Las proteínas pueden ser integrales si atraviesan la membrana y periféricas si se encuentran en una de las dos canas. La membrana plasmática desempeña funciones como la regulación del paso de sustancias debido a su semipermeabilidad y la recepción de información del exterior. Participa también en el movimiento celular, así como en la absorción y expulsión de compuestos. Bajo la membrana celular se halla el citoplasma, conjunto de orgánulos celulares e hialoplasma, donde se realizan diferentes procesos metabólicos. El centrosoma es un orgánulo propio de las células animales compuesto por dos centriolos. Participa en la división celular y en la formación de los orgánulos del movimiento, cilios y flagelos. Las mitocondrias contienen unos enzimas en sus crestas que permiten la respiración celular. Las funciones de transporte, síntesis y almacenamiento las llevan a cabo coordinadamente diferentes orgánulos. El retículo endoplasmático liso y el rugoso al que se asocian ribosomas que sintetizan proteínas son canales de transporte en los que se forman los peroxisomas, vesículas llenas de enzimas. Además, transportan otras vesículas al aparato de Golgi, donde maduran hasta convertirse en lisosomas encargados de la nutrición y la defensa de la célula. Inmersos en el hialoplasma se encuentran las vacuolas, que almacenan sustancias y llevan a cabo la osmorregulación. Los plastos son orgánulos exclusivos de las células vegetales. Entre ellos destacan los cloroplastos en los que tiene lugar la fotosíntesis. El núcleo ocupa habitualmente la parte central del citoplasma en una célula eucariota. Está formado por una envoltura nuclear, que es una doble membrana atravesada por poros nucleares que regulan el flujo de materiales entre el núcleo y el citoplasma. La parte externa de la membrana tiene ribosomas adheridos, mientras que la interna posee unos filamentos proteicos que constituyen la lámina fibrosa. El contenido del núcleo, denominado nucleoplasma, está formado por una solución coloidal compuesta por una gran variedad de principios inmediatos, especialmente nucleótidos y enzimas, implicados en la transcripción y replicación del ADN. Inmersos en esta solución se encuentran la cromatina y el nucleólogo. La cromatina es un agregado de ADN y proteínas de pequeño tamaño denominadas histonas. Durante las etapas del ciclo celular, la cromatina presenta diferentes niveles de compactación. El primer nivel consiste en la asociación del ADN con un agregado proteico de la que resultan los nucleosomas. La estructura que forman recibe el nombre de collar de perlas. Durante el segundo nivel de compactación, la fibra recibe el nombre de solenoide. La fibra sigue enrollándose sobre sí misma en sucesivos niveles hasta adoptar la forma de cromosoma que corresponde al quinto y último nivel de compactación. El ADN es el portador del mensaje genético de cada individuo. Se encarga de transmitir, de generación en generación, toda una serie de características morfológicas y fisiológicas. El ácido desoxirribonucleico se halla en el núcleo de cualquier célula de los seres vivos. La estructura molecular del ADN es una doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas de nucleótidos. Estos se componen de la desoxirribosa, un fosfato y una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina o timina. Ambas cadenas se unen por puentes de hidrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas. Debido a la complementariedad existente entre estas bases, la adenina solo puede unirse a la timina y la citosina a la guanina. A partir de las múltiples combinaciones posibles entre estas cuatro bases nitrogenadas, se estructura la información genética de cada individuo. Las células prokaryotas son organismos unicelulares relativamente sencillos, que se caracterizan por la ausencia de núcleo y de otras estructuras celulares especializadas. Su tamaño suele ser menor que el de las eucariotas. Los prokaryotas son organismos unicelulares, aunque muchos se encuentran agrupados formando cadenas o colonias que se pueden estar integradas por cientos de individuos. Con excepción de unas pocas especies, las células prokaryotas están rodeadas por una pared celular que las protege y determina su forma. A continuación de la pared celular, se encuentra en la membrana plasmática, tanto en los organismos prokaryotas como en los eucariotas. La membrana está compuesta por dos capas de fosfolípidos en las que se impregnan las proteínas y su función es controlar el paso de sustancias del interior al exterior de las células y su viceversa. En el interior de las células prokaryotas está el citoplasma, una sustancia acuosa, rica en sales disueltas, nutrientes, enzimas y otras moléculas. La gran mayoría de las reacciones químicas que se producen en las células tienen un lugar en el citoplasma. Las células prokaryotas se multiplican asexualmente por fisión, el ADN del organismo se replica en el citoplasma, las células se dividen en dos y una molécula de ADN pasa a cada una de las células formadas. Las células prokaryotas se clasifican en tres tipos, microplasmas, bacterias y cianobacterias. Los microplasmas constituyen las formas de vida más simples. Las bacterias presentan diferentes formas. Algunas pueden desplazarse gracias a los flagelos, realizar la fotosíntesis o formar esporas de resistencia en épocas desfavorables. Las cianobacterias pueden vivir como células independientes o formar colonias. Las laminillas fotosintéticas contienen clorofila. En los cianosomas albergan otros dos tipos de pigmentos fotosintéticos. Las laminillas fotosintéticas contienen clorofila. Las laminillas fotosintéticas contienen clorofila. Las laminillas fotosintéticas contienen clorofila.